Fumio Kishida y Yun-Sug-Yol se reunieron el domingo por segunda vez en dos meses. Ambos buscan impulsar la cooperación tras años de tiranteces debido a cuestiones históricas. El viaje de dos días a Seúl de Kishida responde a la visita a Tokio de Yun a mediados de marzo. Esta es la primera vez en 12 años que un primer ministro japonés visita a Seúl, hecho que pone en evidencia los intentos por parte de ambos países de fortalecer sus lazos para hacer frente a retos comunes como el creciente arsenal nuclear de la República Popular Democrática de Corea. Grupos civiles surcoreanos se congregaron en las afueras de la oficina presidencial de la República de Corea para protestar contra la visita de Kishida. Los manifestantes consideran que el presidente surcoreano está realizando demasiadas concesiones a Japón. CGTN en español.